Poco después del lanzamiento de Reina Bruja, tomó lugar Temporada de los Renacidos, en la que, en colaboración con Keitel y los Sionicos, fuimos a cazar portaluces de la Colmena Lúcida, los servidores de Sábado, para llevarlos a un plano a través del cual poder analizarlos y extraer información, con el objetivo de comprender mejor el cómo funcionan y más de los misterios de la Reina del Engaño, así del cómo logró obtener la luz. El Cuervo se cuestionaba si los experimentos eran lo correcto, y Saladin le dio una lección sobre la piedad hacia el enemigo al contarle su pasado en la Azad Oscuro. Hace mucho, antes de que existiera la última ciudad, atrullaba por el viejo bosque. Cuando un aldeano se me acercó, me pidió que atrapara a una ladrona. Le dije que los señores de hierro no eran mercenarios, pero vi tanto su orgullo como su pobreza. Cuando me ofreció una hogaza de pan negro en vez de dinero, acepté. Justo antes del alba, atrapé a la ladrona. Era una joven que robaba lo que podía. Comida cuando la encontraba, dinero en su defecto, armas para proteger lo que había conseguido. No había miedo en su mirada. Dijo que los bandidos del bosque le habían ordenado que robara a cambio de protección. Entonces, el castigo por robar era la muerte. Pero me limité a arrancarme la insignia del cuello y ponérsela entre las manos. Le dije que los lobos la protegerían. Encontré a los bandidos en un asentamiento con suministros robados y los maté a cambio de una vida. Yo tenía 38 vidas. Y durante un tiempo, creí que la piedad era eso. Pasaron muchos inviernos antes de que volviera a esa zona del viejo bosque. Aquella vez nadie se acercó a mí. Así que lo hice yo. Donde antes estaba la aldea, el viento azotaba la madera y el metal deteriorados. Y tras ellos, tumbas. Luego piedras apiladas, montones de tierra y… una fosa. Me hervía la sangre. Me abrí camino por el bosque en busca de los responsables. Al final, en un asentamiento con suministros robados, la encontré. Una mujer sin luz con mi insignia al cuello. No había miedo en su mirada. Habló con claridad. Cuando los aldeanos ya no podían pagar, sus lobos dejaron de protegerlos. Los dejó secos y, cuando quedaron sin nada que ofrecer, envió a sus hombres. Soltó a sus lobos. La piedad por un enemigo no debe pagarse con la piedad por sus víctimas. Encontrar el camino correcto no es fácil. Pero cuando lo logras, solo es cuestión de tener la fuerza necesaria para recorrerlo. Durante la temporada, el cuervo asesina accidentalmente a uno de los emisarios siónicos de Keitel, apagando indebidamente la máquina que se usa para extraer información de la mente de la colmena. Para Cuervo, eso era una tortura innecesaria y no quería llevar a cabo sus experimentos, pero su reacción fue desmesurada y lo metió en un buen lío. Además de poner en duda la relación de los cabales y la vanguardia. Cuervo, ¿por qué estás manchado de sangre inocente? ¿Fue un gesto honorable? Ah, fue un accidente. La palabra cabal para accidente tiene dos sílabas. Una es fallo. La otra, responsabilidad. Honrad la vida arrebatada del siónico. Una vida por otra. Es nuestra costumbre. La vuestra, no la nuestra. Tendrá que hacerse justicia. Haz lo que creas correcto. Yo lo hice. Yo te honraré. Exiges una vida por otra. Toma la mía. Los cabal valoramos el coraje ante la muerte. Acepto. Tu vida es mía. Servirás el resto de tus días en mi consejo de guerra. Como Bracus Forge. Que así sea. Zavala, no puedes ni una palabra. Para nuestra sorpresa, Lord Saladin dio un paso adelante aceptando toda la responsabilidad de Cuervo y ofreciéndole a Keitel ser su consejero de guerra para perdonarle la vida a Cuervo. Keitel aceptó e incorporó a Saladin a sus filas, donde terminó adquiriendo el título de Balus Forge y logrando victorias para los cabal. Así como llevando a cabo también el estándar de hierro, versión cabal. Eso logró estrechar aún más la relación con los cabal. Contemporados renacidos también trajeron la subclase de vacío 3.0 con nuevas habilidades y ventajas disponibles para todos los guardianes. Y también, junto con esta temporada, llegó la misión de Pops Obscura, donde un grupo de psiónicos que se habían unido a Calus estaban retransmitiendo un mensaje de reclutamiento y el regreso de Calus. Durante una de estas misiones averiguamos cuatro visiones psiónicas del futuro. La primera, una ciudad asediada. La segunda, la ladrona de naves resurge. La tercera, el Leviatán renace. Y la cuarta, la oscuridad corrompe al viajero. Ahora, poco sabíamos de lo ciertas que iban a ser esas predicciones.